Que Pasa en Mazatlán presenta Buenas tardes, buenas tardes amigos de Que Pasa en Mazatlán, gracias por estarnos acompañando el día de hoy, los saludamos con mucho gusto, en este día viernes, viernes fin de semana el cual pues tenemos mucha pero mucha información que contarles, andamos como que un poquito bajos, bajos de pila, bajos en la pantalla, pero no pasa absolutamente nada, ahí en la cámara mi querido Cristo, hay que darle parrillita nomás, tenemos mucha pero mucha información ahí en la computadora mi querido Cris, tenemos el día de hoy que contarles, bueno vamos a analizar principalmente el tema de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, el día de hoy Venados de Mazatlán ya está en tierras sonorenses para enfrentar al conjunto de los Naranjeros de Hermosillo, el duelo es el día de mañana para que estén muy al pendiente, vamos a platicar de eso, de los panoramas de la final en el cual, déjalo así mi querido Cristo, tenemos muchas, muchas cosas que platicarles, el día de ayer estuvimos presentes en la conferencia de prensa, en la última conferencia de prensa y también obviamente en la última práctica para que Venados de Mazatlán posteriormente viajara a la ciudad de Hermosillo, Sonora para disfrutar esta serie final, el día sábado y domingo los primeros dos juegos de la serie, posteriormente habrá descanso el próximo lunes y se cierra martes, miércoles, posiblemente un juego 5 el próximo jueves aquí en el estadio Teodoro Mariscal y pues el día de ayer tuvimos esa oportunidad, platicamos, preguntamos ahí en tema a Luis Carlos Rivera que nos estuvo encarando a los medios de comunicación en ese ejercicio en el cual pues obviamente preguntas y respuestas, obviamente que el medio quiere saber, a petición obviamente los aficionados, estuvo también por ahí el licenciado Ismael Barros Hebreros, estuvo Alex Lidi, el mismo José Alonso Baitán que da una gran temporada en esta 2023-2024, principalmente bueno uno de los temas importantes era hablando de jugadores lesionados, el caso de Leo Misael Germán, quien por fortuna ese golpe que recibió en el último juego ante el equipo de tomateros de Culiacán pues no pasó a mayores, José Alonso Baitán también por ahí estuvo dando sus impresiones después de llegar a la final, va a ser la primera final que dispute José Alonso Baitán con el conjunto porteño y en general bueno se ve un ánimo espectacular ahí en Venados de Mazatlán mucho positivismo, es lo que se alcanza a apreciar el buen ambiente del clubhouse del conjunto porteño, que sin lugar a dudas pues eso puede ser un ingrediente extra, un ingrediente el cual pues obviamente los aficionados de Venados de Mazatlán lo ven reflejados dentro del terreno de juego. Vamos a, quiero ubicar la transmisión primero que nada también para estar con sintonía con todos ustedes, si tienen algún comentario, obviamente queremos saber su pronóstico, ¿por qué? porque ya a partir del día de hoy no vamos a hablar ya de los previos sino hasta el próximo lunes ya estaremos hablando de los primeros dos resultados en este juego o en estos juegos que se van a jugar allá en Sonora, ¿cuál creen que puede ser el resultado de Venados de Mazatlán en estas series? Bueno en estos dos partidos principalmente de visita, muchos aficionados dicen trayéndonos uno es ganancia de allá de Ramoncillo, digo a como están las condiciones, si podemos apreciar el cual pues el conjunto porteño pueda el sacar resultados, obviamente Venados necesita, necesita de los triunfos, pero también pues decirle a la gente que Venados más allá de una de sus fortalezas lo que necesita es obviamente que su picheo se mantenga sano principalmente por el tema en el cual pues obviamente a Venados le ha funcionado muy bien esta campaña durante el inicio que fue el tema del picheo, picheo sólido, le da resultados y al final de cuentas bueno pues Venados de Mazatlán es lo que ha buscado como apuesta el mantener todavía los brazos principalmente si los brazos están sanos pues obviamente el equipo a la ofensión puede hacer las carreras necesarias para que se mantenga la ventaja por ahí bueno recientemente se incorporó para esta serie final Jack Sánchez, Jack Sánchez pues sabemos la trayectoria que tiene el Liga Arco Mexicana del Pacífico, cerrador del equipo de los Águilas de Mexicali y que por muchos años ha sido un estandarte en la liga, ha representado a México en series del Caribe y de verdad que es uno de los brazos confiables que existen en el béisbol mexicano sin lugar a dudas, creo que es una apuesta interesante principalmente digo estamos haciendo un análisis, no crean que nos está ganando fanatismo ni nada, simplemente es la realidad, creo que en ese aspecto Venados de Mazatlán la apuesta con Jack Sánchez es refrescar un poquito al tema del bullpen, principalmente a eso no, al tema de los preparadores por ejemplo Alex Tobalín quien ha tenido pues mucha participación en estos playoff prácticamente Tobalín ahorita sacamos a ciencia bien exactos los datos para que ustedes también lo estén escuchando, nada más para que se den una idea del trabajo que ha tenido Tobalín en esta post temporada contra Charros de Jalisco, vio acción en los seis partidos, Alex Tobalín en los seis que disputaron en la serie ante el equipo de los Charros de Jalisco y por algo digo, por algo se busca, no, contra Juliacán vio acción en cuatro de los cinco, o sea Alex Tobalín tiene diez juegos lanzados en estos momentos con el equipo de Venados de Mazatlán obviamente necesita refrescar un poquito esa parte de Luis Carlos Rivera, si bien es cierto los descansos pues han servido en estas vidas para recuperar esos brazos, pero por ejemplo Tobalín tiene diez juegos, Elkin Alcalá quien es tu cerrador tiene nueve juegos lanzados de los cuales lleva cuatro salvamentos, Alex Reyes ha visto participación en siete, Eric Casillas en seis y ya los demás, bueno el caso de Demetrio en cinco, Víctor Morales en cinco, pero realmente Tubulpen pues ha estado trabajando también principalmente en el tema del picho abridor, quien más te ha lanzado es por ejemplo Odrisamer de Spain, quien te viene de lanzar prácticamente dos salidas grandes de calidad, no ha permitido carrera Odrisamer de Spain, pero bueno por ese lado Odrisamer se mantiene en la rotación abridora, pero si, si en el tema de los pitchers de relevo pues necesario, obviamente que se les dé el descanso y necesario obviamente que se les venga a refrescar los brazos, principalmente si es algo de esto, es tu fortaleza, pues obviamente tenerlos sanos es lo que busca Luis Carlos Rivera y aunado pues obviamente al tema de reforzar más brazos con este brazo de calidad como lo es Jek Sánchez. Por el otro lado, bueno pues Naranjeros de Hermosillo también refuerza lo que es el tema del picho abridor, de momento no sé si ya se confirmó mi querido Cristo la rotación abridora del conjunto de los Naranjeros de Hermosillo, Venados de Mazatlán el día de ayer la confirmó, prácticamente va Venados de Mazatlán como comenzó las semifinales, Braulio Torres estaría lanzando el día de mañana ahí en el estadio Fernando Valenzuela, posteriormente para el segundo juego de la serie Odrisamer de Spain estará teniendo participación por el conjunto de Venados de Mazatlán, para el juego número 3 estará teniendo participación Manuel Flores y para el cuarto juego de la serie estará lanzando Luis Fernando Miranda, esa es la rotación que manda Luis Carlos Rivera, también en el tema del line-up, bueno el line-up va y se mantiene de la misma manera como se ha estado jugando, así lo dio a conocer Luis Carlos Rivera el día de ayer en conferencia de prensa, seguramente bueno como se ha estado jugando para hacer un adelanto, se mantiene Randy Romero, se mantendría Randy Romero como primero del orden, en el segundo va Alex Lidi, cosa raro ver a Alex Lidi como segundo pero que le ha funcionado a Luis Carlos Rivera esta campaña, Ramiro Peña estaría como tercero, Nico Vázquez como cuarto, el Cacao Valdez como quinto, José Alonso Baitán como sexto, de aquí donde si ha habido movimientos pero comúnmente más ha jugado es Christopher Escárraga como séptimo, de igual manera ahí ha intercalado con Ricardo Valenzuela algunos juegos, Daniel Castro como octavo en las paradas cortas y Leo Misael Germán en el jardín derecho, es el line-up que ha presentado Luis Carlos Rivera al cual le ha funcionado y seguramente bueno pues este será el line-up de Venados de Mazatlán. Vamos a escuchar las palabras esta entrevista que se le hizo a Luis Carlos Rivera el día de ayer en la última práctica en el Teodoro Mariscal. Luis Carlos Rivera llegó el día, llegó el momento del primer objetivo desde la inicia de temporada, llegada a la gran final, hoy se parte de Hermosillo en busca de iniciar esa pelea por el título en la final de la Liga Arco, ¿cómo se siente Luis Carlos? ¿Cómo está el equipo para este compromiso? Bien motivado todo el mundo, estamos ya ansiosos de comenzar el primer día de juego, ahorita pues ya con el día de descanso de ayer ahorita nada más sudar un poquito para ponernos a tono y continuar lo que hemos venido haciendo, pero la verdad muy contentos todos, muy motivados, muy satisfechos con lo que se ha hecho hasta el día de hoy y muy positivos sobre todo, sabemos que van a ser cuatro juegos que tenemos que ganar muy difíciles, pero que sí se puede. ¿Cómo siente al equipo de Hermosillo? Sabemos que es un equipo fuerte, un gran rival como todos los que se han logrado dejar en el camino, Venaos tiene lo suyo, ya lo hemos dicho, tiene una gran fortaleza, un bullpen, jugadores, bateadores oportunos, Entonces, ¿cómo lo siente al rival? ¿Cómo se va a jugar? Un clima muy frío también. Yo creo que independientemente del clima y de todas las cosas secundarias que se viven, nosotros tenemos que seguir con la misma mentalidad, sabemos que es Hermosillo, sabemos que es un equipo bastante complicado, ¿va Pri? Sí. Sí. Muy complicado. Pero. Lo más complicado como nosotros. Ya ves. Entonces, ellos saben también que se van a enfrentar un equipo complicado como nosotros. Entonces, yo creo que ahorita ya es cuestión de seguir jugando la pelota como se debe de jugar, el que menos comete errores, tiene más posibilidades de jugar, el que mejor juega la pelota es el que más posibilidades va a tener de ganar. Y lo comenté, creo que el día que ganamos en Culiacán, que nosotros estamos preparados mentalmente para este momento. Nos preparamos toda la temporada para este momento y estamos preparados. Sabemos que tenemos un buen momento, sabemos que hemos venido jugando muy, muy bonita pelota. y que existe la posibilidad de ser campeón. Puede ser éxito, hay en Hermosillo. Gracias. ¿Lan? Ay, te encargo, mijo, ¿no? Ay, te estaba calando, a ver si andas muy de meter cosas. ¿Quién puntual? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Préndete el micrófono, estoy... ¿Está prendido? ¿Está prendido? ¿Ya te enchufé mi entable? La mejor me gusta, ¿eh? La mejor me gusta que le haga... ¿Qué pasa, baby? ¿Cómo estabas aquí conmigo? Ay, con los mejores porcos. Sí, me dejes. Sí, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a la señora Paulino. ¿Qué pasó? Ya está todo listo. El día de mañana hay juego. Está todo listo, Julio. seguimos insistiendo fíjate que me hubiese gustado ir con yo si tú te guste de ir hubiera sido que de aquí nosotros anunciamos la hora en la cual íbamos a estar y no quisiste ir me la perdí, me la perdí yo creo que dicho de otra manera, me la perdí la verdad es que si me te vas a parar la final me la verdad es que me hubiera gustado ir amigo, te voy a caer este oye, espérate este mira los análisis del diario Julio de los comentaristas deportivos de mucha experiencia sacan conclusiones sacan conclusiones y le dan una ligera ventaja a Hermosillo, sin embargo yo sigo teniendo la confianza en que los venados de Mazatran puedan alzarse con el campeonato bueno pues lo que si los señores los que van a estar impartiendo justicia ya están decretados la sexteta que va a tener esta final de la Liga Arco Mexicano del Pacífico vamos a verla nomás para que veas la experiencia y la seriedad obviamente que se le está dando a este compromiso como lo es la serie final está Jesús López Armando Silvas Jaime Gutiérrez Sócrates Marín una institución prácticamente en Liga Arco Mexicana del Pacífico al igual que Marco Antonio Nava Marco Nava y Daniel Rubio es la sexteta que va a tener esta serie final de Liga Arco Mexicana del Pacífico hay que recordar que tanto en la ronda semifinales como en finales ya pasa de ser una cuarteta a ser una sexteta están dos dos umpires en la zona de de Raya Valla de los Jardines para cualquier situación para que no haya duda para que no haya ningún problema sí, sí, sí y creo que el ingrediente extra Trini también es que tanto boletos en el Fernando Valenzuela para el primero y el dos que es el sábado y el domingo están agotados para martes y miércoles en el Torro Maristral están agotados al espera obviamente de que haya un quinto juego que seguramente por ser el último de temporada en Mazatlán va a estar abarrotadísimo de jugarse un juego número 5 y al final bueno tanto allá como acá está con la misma presencia Mazatlán ganando un juego inclusive se asegura el quinto el quinto juego no me diga espérate 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 vamos al análisis se asegura el quinto el quinto el quinto juego este eres un brujo no espérate espérate aguántame 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 no 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 permíteme acuérdate que los venados en la historia venados de Mazatlán ganando iban perdiendo 3-0 y ganaron los otros cuatro juegos seguidos si o no a quien se lo ganaron a Navajo a verdad amigo claro y tú se imagino estoy sacando conclusiones estoy sacando conclusiones porque algunos analistas del béisbol o del deporte mexicano señores de mucha experiencia dicen si venados de Mazatlán gana un juego de Hermosillo y gana un juego en Mazatlán este muy probable muy probable ese se termine en tres digo en seis juegos ok pero si Mazatlán ganara uno allá y gana dos en el estadio tuero mariscal los analistas dicen que vamos a ir así hasta julio ¿cuál es? es el béisbol ¿qué puede suceder? ¿cuál es? ¿en cuánto se van para ti? para ti tú como analista experto seis seis Alberto Aguilar tiene un número del uno del siete en siete producción dice que en seis ¿y yo seis? ¿y tú? yo creo que en siete estamos empatados no quiero apagar porque nunca pagas no, tómale me has pagado lo que me apostaste ¿no me ha pagado? a ver dile a la gente que no te he pagado señor a ver usted que nos está viendo traer el monitor le dije a julio toda la temporada los venados de Mazatlán le dije van a estar del cuarto de la mitad de la tabla al segundo lugar nunca van a estar en el primero te dije bueno le atiné le atiné bueno ahora es decir va a quedar en tercero va a quedar en segundo no, nada ya ven ya ven no puede apuestar es como si yo te dijera que el cruz azul va a quedar del uno al dieciocho no, no, no en la siguiente temporada fíjate viene y no le voy a el cruz azul permítelo no le voy a hacer el cruz azul mas sin embargo el cruz azul al cruz azul yo veo en la siguiente temporada al cruz azul lo veo Julio de los dieciocho equipos lo veo del nueve al cuarto del nueve al cuarto y das un margen del nueve al cuarto Julio o sea es decir es decir de nueve hasta donde va a llegar dime hasta donde va a llegar acabate pero los primeros ocho pues quedan directos dime hasta donde va a llegar lo van a despachar en semifinales va a ser cantidad no, es que si quedan el nueve pues obviamente pues ahí no sabemos lo mejor que se van a enfrentar no, pues es que es muy fácil cartandar nomás por decir pero, pero, pero si veo veo un cruz azul un cruz azul un poco más a mi juicio un poco más fuerte que el de año pasado o el de la temporada pasada lo mismo, lo mismo lo mismo sucede con el León lo mismo sucede con Chiba con la Chiba entonces no, no, no estamos entre Sonora y Mazatlán si que es el béisbol si es la liga a ver otra conclusión hay que sacar a ver no coincide mucho pero dicen es que viendo los juegos dice este Hermosillo ganó un juego más que Mazatlán digo yo respeto mucho al a este comentarista este que le dicen el netito creo que es es Hermosillo si es un buen comentarista es un buen comentarista le dicen el netito este entonces este él él saca conclusiones que porque Hermosillo Hermosillo ganó seis juegos no todavía se la puedo yo la yo no puedo mi punto de vista yo puedo puedo decir que la ventaja que tiene Hermosillo es que en casa jugaría en un de iza siete juegos jugaría cuatro eso es lo que mira si nos vamos a números si nos vamos a los fríos números una diferencia de un partido solamente en ganados entre el netito es que si eso estaba diciendo lo que estás diciendo tú estaba diciendo ese comentarista sonorense pero bueno adelante bueno gracias saludos al netito no tengo el gusto de conocerlo pero le mandamos un fuerte abrazo eh terminé tirado si 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 yo no pero te mando un fuerte abrazo si nos vamos a los números si Mazatlán tuvo un partido menos en tema de victorias Hermosillo tuvo treinta y siete treinta y uno Mazatlán tuvo treinta y seis treinta y dos o sea por ese lado no puedes saber o hablar que hubo una diferencia estratosférica entre ellos cuando realmente los separó un partido eso decía otro comentarista esa es una en temporada regular se enfrentaron en seis ocasiones Benados de Mazatlán ganó tres Hermosillo ganó tres o sea el tiro está parejo pero en cuestión de managers tiene más experiencia tal vez como el manager del equipo de los Maranjeros Hermosillo pero no ha sido campeón ninguno de los dos tiene su trayectoria pero nunca como manager bueno la temporada pasada que tuvo con Obregón que lo llevó hasta las semifinales pero no ha sido campeón está cuando su primera final lo interesante de estos dos manérense es que uno Bob Gabriel Castro que es el de Monsillo dice uno de estos dos pues se alzará con la corona por primera vez ah que inteligente eso es lo que están diciendo yo te estoy diciendo lo que dicen los analistas tú eres el lucero de la gente no 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 yo quiero que los Benados ganen la corona carajo yo quiero que ellos ganen y la verdad es que le apuesto que ellos ganen aunque tú no me pagas aunque tú no me pagas las apuestas pero bueno no me pagas porque no has dicho nada así ya no mira mis números concretos no me salgas con que va a estar del 1 al 10 o del 1 al 6 bueno nomás que no te voy a decir hoy Julio hoy la verdad es que desde ahorita ya de pronto mañana 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 empieza la final pues este desde mañana pero desde hoy ya estoy nervioso te hicieron daño los frijoles no estoy nervioso Julio porque la verdad es que a mí me hubiese gustado que abrieran con otro pichar pero bueno el mañana ya sabe o sea estás en contra de Braulio Torres no estoy en contra entiende lo carajo hombre me hubiera gustado que Braulio Torres pichara en el estadio local pues puede tirar el 5 aquí entonces este ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque se necesita Julio en Hermosillo por lo menos van a un juego de los dos allá por lo menos si claro lo veo que chido ¿no? no te asegura el pitcher obviamente te va a tirar una salida de calidad pero si te puede tirar una salida de calidad pero si el gato no te responde no te garantiza que ¡ah no! te la compro te la compro por supuesto por aquel que es Rodri Samer de Spain va a tirar el juego número 2 y hay aficionados que ya están dando por concretar la victoria de Benavos porque va a tirar Rodri Samer y creo que no está nada bien que sale porque como te ha tirado los juegos buenos te pueden hacer una o dos carreras y si tu equipo a la ofensiva no responde pierdes el partido ¡una! ¡cuántos partidos! ¡apúrate el campeonato! ¡en el 2010! ¡se me va a suicidar producción! ¡producción! ¡en el 2010! todavía como dicen todavía te duele como dice el hipócrita sí a mí también la nena no me digas güey para empezar güeyito es corriente es que si nuestro comentarista no sonaba eso no te toman pues tú güeyito eres bien para los comentarios sabrían un lugar saludo a nuestro amigo el comentarista del partido ¡prini! ¿por qué dicen primi? o lo del brin Adán Solís saludos Julio desde Chihuahua puro venados Héctor Sazueta saludos desde Nueva York hasta Mazatlán saludos a la raza del limón de los perazas le mandamos un fuerte abrazo a la gente de Nueva York ¿qué ganas de ir a Nueva York? oye del limón de los peraza ¿quién es este muchacho? Esteban Loaiza Esteban Loaiza oye me dicen que puede ser manager de los toros no sé yo yo te lo estoy diciendo no señor porque los toros ya quedan manager y es Luis Carlos Rivera Carlos Esquivel es una serie que la ganará el que haga menos errores los pronósticos no aplica pues están muy parejos saludos la verdad que sí nosotros nos atrevimos a dar un pronóstico nada más por decir un número pero realmente es una serie yo creo que es la serie final por eso los comentaristas no se ponen de acuerdo con respeto a las demás series en otros años anteriores y a finales pero sí creo que esta es una de las series más parejas que hay por lo que se tiene principalmente las características que se tienen por el lado de Venados de Mazatlán el tema del picheo para mí es uno de los mejores que hay en la liga y por el tema de Naranjero de Hermosillo Hermosillo tiene mucha mucha ofensiva mucho poder ofensivo y creo que va a ser un duelo muy interesante por un lado Naranjeros con poder ofensivo y por un lado Venados de Mazatlán con un excelente picheo y más reforzado en este caso por Jake Sánchez creo que sí va a ser un tiro sumamente pronósticos reservados a eso a eso a eso a eso yo creo que también le apuesta el manager este Rivera a que está a Jake Sánchez en el asunto de mañana ¿por qué mañana? por Braulio Torres ¿y qué tiene que ver? vas a ver Braulio Torres va a tirar cuatro entradas y aquí viene va a dar cinco no va a venir a tirar a Jake Sánchez desde la cuarta Trini ¿eh? ¿lo veremos? ¿a qué quieres apostar? lo veremos lo veremos pero de toda la carne la salvo reía final pero ese juego uno tiene dice Juan Carlos Pégase con los mejores de perdida uno se llevan de aquí confianza Braulio esperemos vengan por ahí ya instalados en Hermosillo los esperamos Paco Cervantes le mandamos un fuerte abrazo un gran aficionado del equipo de venados de Mazatlán de verdad le mandamos todo lo mejor de las vibras ellos viajaron a este Hermosillo sin boletos es una aventura que se aventó nuestro amigo Paco Cervantes obviamente por el apoyo al equipo de venados de Mazatlán sin boletos así se aventuró a irse a Hermosillo espero que ya tenga boletos mi querido Paco Cervantes ¿le va a dar la tele local lo está pasando? aquí va por Sky Sky Sports bueno Francisco López necesita bateo oportuno yo yo necesito boletos y muerto alguno también ¿cuántos Rucos? 4 4 ahí si ven alguien que les fuera 4 boletos repórtense Fernando Juárez saludos desde el Estado de México amigo señor Trini amigo Julio Sariano los gramos gracias mi querido Fernando Juárez saludos hasta el Estado de México este rato que no se reportaba nuestro amigo Fernando Juárez le mandamos un fuerte abrazo mi corazón dice hoy Robert cuando era manager sacó en la primera entrada a su pitcher Otteni y lo envió al Ray ahí estaba yo ¿lo ve al Rayfield? sí no es que a lo mejor es un chiste bueno es una anécdota local sí es que Roberto bueno no sé si se refiere a Roberto Roberto de la señora Marta ok pero no tu director sí él creo que en algún momento contó una anécdota o comentó que era manager ¿no? no sé si si tú recuerdas sí 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 me está dando el avión no 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 ya sabes yo yo como es aventado Paco Cervantes ya tuvimos para mañana y los de domingo y los de domingo reventa forzada de que los vemos los vemos dice Paco Cervantes pues qué bueno Paco que alcanzó aquí en Mazatlán ya están los boletos agotados para dolor de algunos para sufrimiento de otros ahí en cabina pero lo que sí que pues son los últimos partidos me tocó ver una reventa Julio con mis ojitos yo vi una reventa afuera del teoro del teoro mariscal yo iba para la tercera entrada y ya lo estaban dando a lo que ¿cómo se llama? a lo que costó al precio porque pues dijeron estos se nos quedaron ¿no? es que tiene esa esperanza pero 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 cosa lo vendió lo vendió o sea porque gente todavía la segunda tercera entrada está llegando y entonces llegaban a a taquilla entonces pues ya no hay pero pues ahí le aparecía el 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 se puede dar una serie final como la que Benado salió ganador 4-2 a la temporada 2019 de 2020 Vinny Castilla el manager de Naranjeros bueno no fue final fue exacto fue primera ronda de playoff aquí ya corrigió nuestro amigo Alejandro Peñuelas donde nuestro amigo Humberto Álvarez al cual le mandamos un fuerte abrazo se emocionó de más y regaló el faro cosa que no era ni de él pero ahí lo anduvo regalándole Humberto le dando un fuerte abrazo gran amigo nuestro querido el profe claro se emocionó que por cierto que pasó hombre déjese por favor pasa la historia esa de los últimos años donde le regala el faro a Iván Zabá oye saludé por cierto le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a su señor padre me tocó saludarlo ahí en el mercado Juan Carrasco ahí también me mandaron la mandado y ahí me tocó saludarlo la mandado sí gran amigo también al señor padre de nuestro amigo Humberto Álvarez dice Francisco López pronostiqué contra Charros que ganaba Benados en 6 y fue así pronostiqué contra Cuyacán que ganaba Benados en 5 y fue así contra Hermosillo me reservo mi pronóstico que Benados se trajo los dos juegos y vengan de loco dice pues ojalá que así sea el loco que en sí no, 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 no no me hace que me llegue el loco a mí porque digo yo que van a ganar los dos juegos que lo hace ojalá lo coja ojalá que así sea bueno y bueno también lo que estamos viendo en pantalla el día de hoy Trini por parte de la Liga Arco Mexicana del Pacífico se dio a conocer al jugador más valioso de la temporada del 2023-2024 y se trata nada más y nada menos que el gigante del Mulegé y a Fleta Amador quien se estrenó o se llevó más bien el trofeo Héctor Espino como el jugador más valioso de la campaña Amador ganó de nueva cuenta el campeonato de Juan Rones también liderando la Liga con 15 palos de vuelta entera fue segundo lugar en el slumming con .570 batiendo para 2.78 en 62 juegos 60 imparables y 40 carreras producidas cifras que le dieron o le validaron para llevarse dicho lo feo así que pues felicidades para Jafet Amador además es un hombre muy disciplinado Julio la verdad es que me gusta permíteme 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 para allá voy para allá voy porque aquí 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 acuérdate como aquí cuando 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 sacaba una rolita segunda o tercera así o lo ponchaban sobre todo cuando lo ponchaban cuando lo ponchaban por la gente el huevo no se le acababa pero se veía muy tranquilo Julio no 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 es que acuérdate Nelson te acordas cuando Nelson en esa barrera que era un jugador de primera Julio se enojaba te acuerdas te acuerdas tú amigo todo por favor Nelson Barrera Nelson Barrera no era un político hasta luego hasta lunes porque hoy es viernes adiós bye holga Lorena saluditos saluditos son muchos holga perdónenme la vida la tengo castigada porque ya no nos ha traído bollitos le mandamos un fuerte mándale saludos a la señora Olga Lorena Olga Lorena amiga dente abrazo para la puerta negra hasta que canté la puerta negra vamos a hacer las pasas y canta bonito sí saludos a la Yuli también me acordé de la Yuli con Olga Lorena y también al Fabián que por cierto hoy no estuviste y hace rato yo me había abandonado de las oficinas lo que pasa hablando de Fabián por ahí me comentaba es un rumor que uno de los aspirantes no que uno de los aspirantes a rey de la alegría iba a renunciar ¿lo renunció? no lo sé yo ese es el no no vamos en el ambiente carajo aquí tiene que ver el Fabián con el carnaval no 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 pero pues si lo sabió lo vamos a a checar a la hora él debe saber es el de espectáculos no ándale pues gracias a la gente gracias por habernos acompañado nos vemos el próximo lunes para hablar de lo que aconteció en los primeros juegos de la final de la liga alta mexicana del pacífico pásala bien cuídense mucho excelente fin de semana ¿qué va a pasar ahí si renunciar a este chico? ¿qué va a pasar ahí si renunciar a este chico?